El tío de Rigo habló del Evaristo de la vida real. Este es el verdadero malvado de la historia. La novela, Rigo, que se estrenó el pasado 9 de octubre, ha sido un éxito de audiencia en Colombia. La producción ha logrado mantener una buena sintonía desde que comenzó y se ha convertido en una de las favoritas del público. El famoso ciclista Rigoberto Urán es una de las celebridades del deporte colombiano y por estos días, además de su carrera como uno de los más destacados pedalistas del país, también lo es en el mundo de la farándula por cuenta de la serie Sobre su vida, que transmite el canal RCN. Entre los personajes que han conmovido o despertado reacciones entre los televidentes está Evaristo Rendón, interpretado por el actor Julián Arango. El avaro prestamista de Urrao en la serie, Rigo, ha desatado odio por su desprecio por la familia Urán. Este villano, que se ha robado los focos por su excelente interpretación, se ha convertido en un enigma para los espectadores de la serie que desean saber si tanta maldad es producto de la ficción o realidad. Para resolver esta duda el mismo tío del toro de Urrao despejó finalmente la incógnita Evaristo, quien se ha encargado de hacerle la vida imposible al ciclista y a su familia. Un hombre que le carcome la envidia y le gusta la trampa junto con el chisme, y que por su actitud se ha ganado el desprecio no solo del pueblo sino también en la vida real de los seguidores de Rigo. Evaristo, que es interpretado por Julián Arango, en muchas ocasiones le da rabia el éxito del joven, por lo que siempre lo quiere ver fracasado y le pone cuanto obstáculo para conseguir su cometido. Así como el capítulo más fuerte de la novela, Cuando muere el papá del ciclista, generó cantidad de emociones en la audiencia de esta historia. Asimismo muchos se preguntan si realmente en lo que cuenta sobre la vida del deportista es tan real que llegó a existir un hombre como Evaristo. Es tanta la inquietud que, para zanjar la duda, el propio tío del ciclista, Lucho, tuvo que contar la verdad sobre este personaje, mientras que hizo un recorrido a la casa donde su sobrino vivió sus años de niñez y juventud. De acuerdo con el tío, Lucho, el personaje de Evaristo está inspirado en la vida real, aunque no se acerca a la maldad que destila el personaje de Julián Arango. Él existió, pero pues no es tan horrible como este señor que está haciendo de él. Demasiado horrible. Es un actorazo. El que nos la prestó se llamaba José Arroyave, pero él nos dio tiempo, porque había meses que no había para los intereses, y no llegó a quitarnosla. Trató, pero se le habló y esperó, indicó el tío de Rigo durante un recorrido guiada en redes sociales de la casa del toro en Urrao. Es que Evaristo en la serie de Rigo ha generado varias reacciones de rechazo por su frialdad y avaricia. Julián Arango, el actor que lo personifica, indicó durante una entrevista el proceso que realizó para encarnar al villano de la producción. A Evaristo no lo preparé tanto, pues, como que no dije, voy a hacerlo así, sino que para el casting sí lo llevé muy bien y ahí sí llevé una propuesta y era como lo de los pantalones, que a mí me gusta mucho. Como que la ropa me diga cómo es el personaje, contó Julián Arango en el programa Hablamos de Música.